¡Hola chicos! Bienvenidos a Sabores del Cantábrico. Yo soy Tana. Hoy os voy a enseñar una receta. En mi canal tenéis callos a la asturiana. Os han gustado muchísimo y no hacéis más que pedirme o decirme que los callos llevan garbanzos, que si lo hago con garbanzos, yo hoy os voy a hacer callos con garbanzos. Los callos con garbanzos son un poco diferentes a los asturianos. Ahora os voy a enseñar lo primero y luego os voy a enseñar la segunda parte, como anteriores veces. Así que os voy a enseñar que tengo aquí un kilo de callos, como 700 gramos de buen garbanzo, por favor. Y aquí tenemos una pata de vaca y una manita de cerdo. Tenemos zanahorias, cebolla, ajo, limón y perejil. Para cocerlo con un poco de pimienta y sal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo primero. Hoy vamos a lavar bien lo que es el callo y la pata. Ya lo he tenido en agua, pero ahora lo voy a dejar toda la noche en agua con limón, para que quede perfecto y no tenga ningún tipo de olor. Y vamos a poner nuestros garbanzos a remojo. Y mañana empezaremos. Tengo que deciros que yo voy a cocer el callo con las patas, pero en ningún momento voy a cocer el callo con el garbanzo, porque el caldo del callo a mí no me gusta. Entonces el callo lo cuezo solo y luego se lo echo en el bote. Pues con todo esto vamos a comenzar. Ya sabéis que para hacer callos tiene que haber muchísima limpieza. Yo sé que hay mucha gente que dice, es que los pasas de agua le sacas, no se le saca nada. A la carne cuando la lavas, cuando le pegas un buen lavado y luego lo dejas con vinagre o con limón, lo único que haces es que pierdan la sangre, que se queden más blancas y que se queden muy limpias. Y por supuesto que no tengan olor, ya que manos, callos y demás, todo contiene olor. Entonces vamos a lavarlas muy bien lavadas y luego las pondremos en agua con limón y un chorrito de vinagre. Le vamos a poner los limones. Así lo lavamos. Y ahora vamos a ponerle, además del agua, le vamos a poner un poquito de hielo para que lo mantenga muy frío y se desangre por completo. Esto quedará blanco, divino. Ahora vamos a lavar el callo. La hace el callo está blanco. Está partido un poco grueso. Yo lo partiré después un poco más menudito y todas estas hebras que tiene por aquí se las quitaremos. Bueno, lo vamos a lavar. Vamos a quitarle el agua otra vez. Esto ya está. Vamos a dejarlo como mínimo tres o cuatro horas así. Y luego pues empezaremos. Vamos a poner el garbanzo de remojo y por favor hay que ponerlo en agua caliente. Así. Y lo dejáis. Y lo dejamos toda la noche, ya sabéis. Que remoje bien. Una vez que haya remojado el garbanzo y el callo esté óptimo, volveremos. Tengo que deciros, el callo lo voy a cocer solo. No va a cocer en ningún momento con el garbanzo. A mí no me gusta el caldo de los callos. Hay gente que lo utiliza, pero a mí no me gusta. Entonces lo voy a cocer solito. Bueno, esto lleva ya aquí en remojo tres horas. Mirad qué blanco está. Además, no sé si os he dicho que este es el mejor callo que hay. El callo de toalla y nido de abeja. Mirad. Es el callo que menos suciedad tiene y que por tanto tiene menos olor. Bueno, vamos a quitarle el limón. Lo vamos a pegar contra la varita. Y vamos a ponerlo a clarear un poco. Vamos a blanquearlo. Primero en agua, le quitaremos este agua. Y después ya le dejaremos el agua pues con una cebollita y laurel. Vamos a la olla. Vamos a ponerlos todos en agua hirviendo. Vamos a esperar a que rompan a hervir. Les retiraremos ese agua. Le pondremos un agua limpia. Y los echaremos ya con sus condimentos. No los vamos a cocer mucho. En esta ocasión nos vamos a cocer nada más que 20 minutos. Porque no queremos que queden muy cocidos. Ya que después van a tener que cocer junto con el agua. Vamos también a blanquear las patitas. La pata de la vaca. Y la manita de cerdo. También lo vamos a poner en agua y lo vamos a blanquear. Vamos a blanquearlo para después ya ponerlo a cocer con los garbanzos y que esté bien limpio. Mirad, quiero que veáis la suciedad que tiene este agua. Estas son las patas. Las hemos lavado, las hemos limpiado. Esto que hay por aquí son, ya sabéis. Pues, sangre. Y hay mucha gente que dice, es que lo lavas demasiado. Yo realmente esto no lo quiero en mi caldo. Por eso voy a dejar que hierva, que rompa con espuma. Volver a lavarlo y ponerlo en un caldo limpio. Y al que le guste así, pues que lo desespume. Y que le eche ya, pues, su cebolla y demás. Y lo deja así, verdaderamente. Yo creo que esto, pues, la mejor forma es tirarlo, volver a lavarlo y colocarlo en agua limpia. No hay color después. Tenéis un caldo limpio que no tiene olor y que realmente sabe bien. Es gelatina pura. Y lo mismo ocurre con el callo. No saca tanta suciedad porque no son sanguíneos, no tienen sangre. Pero ya veis que sacan, pues, una espumita que a mí no me agrada. Por eso voy a volver a retirarles del agua y volver a ponerlos en agua limpia. Tanto a los callos como a las manitas y las patas. Bueno, mira toda la espuma que tiene. Vamos a lavarlos otra vez. Vamos a poner un trocito de cebolla, perejil, una zaraoria, un diente de ajo, una o dos hojitas de laurel. Le vamos a poner agua fría. Los vamos a volver a poner otra vez al fuego. Y esta vez cerraremos la olla y los tendremos en la olla 15 minutos. No hará falta más. Vamos a ponerles un poquito de sal. Y nada más. Mirad qué cantidad de suciedad, ¿eh? Mirad, no hay color. No hay color, ¿verdad? Ahora vamos a ponerlo al fuego. Bueno, vamos a ponerlo todo en la gordura. Vamos a echarle también una hojita de laurel. Este caldo hay que cuidarlo mucho porque es nuestro caldo. Sal. Y un poquito de pimienta. Y ahora ya sabéis, esto, en esta olla, que no es una olla rápida, va a cocer una hora. Ya no tendremos que desespumarlo, no tendremos que hacerle nada porque ya no echará impurezas. Mirad qué caldo más limpio huele, la cocina huele rica. Y ahora el callo ya terminó, lo vamos a sacar y lo vamos a dejar que enfríe. Esto lo vamos a dejar todavía cociendo unos 40 minutos más para luego añadir los garbanzos. Vamos a quitarle los vegetales, que ahora no nos hacen falta ya. Ya dieron todo lo que tenían que dar. Y entonces sacaremos el callo y lo dejaremos que enfríe. Y desde luego, el caldo que tienen ellos, este caldo no lo vamos a aprovechar para nada. Mirad qué blanquitos, qué limpios están. Sacamos. Los vamos a dejar que enfríen, porque esto ya está listo para la segunda cocción. Ya tenemos listas nuestras patitas y por supuesto nuestra gelatina. Vamos a sacarlo y vamos a colar el caldo. Bueno, bien colado, bien aprovechado. Bueno chicos, la segunda parte. Los garbanzos, callos, dos chorizos buenos y un buen jamón. Vamos a necesitar unas guindillas, pan para freír un poquito, ajo y cebolla. En esta ocasión vamos a ponerle unas costillas de cerdo muy picaditas. Y ya sabéis, tenemos las manitas y la pata, la gelatina que hemos sacado con eso, que esto es un caldo buenísimo. Y tenemos pimentón picante y dulce y un poquito de aceite. Y con todo esto os voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a poner a cocer los garbanzos solos de momento. Van a cocer como 15-20 minutos y vamos a ponerles. Hay mucha gente que le pone tocino. A mí aquí el tocino, con todo lo que lleva, ya me sobra. Entonces voy a ponerle unas costillitas de cerdo, una zanahoria y una cebolla. Y lo vamos a poner a cocer y lo dejaremos cocer como unos 15 minutos. Vamos a lo luego. Ya sabéis, para cocer los garbanzos el agua tiene que estar hirviendo. Entonces vamos a echarle la carnita. Ya está el agua hirviendo. Pondremos esta carnita para que le dé buen sabor. No podemos añadir sal a las legumbres. Y echaremos todos los garbanzos. Como ya está el agua hirviendo, enseguida cocerán. Vamos a desespumarlos y los dejaremos cociendo 15 minutos para suavizarlos un poco. Ya que a mí no me gusta cocer el callo, la pata y todo junto desde cero. Bueno, mira, vamos a trocear las patitas. Ya sabéis, en cachitos así. Menuditos, ¿eh? No muy grandes. Y tampoco que no se vean. Y esto, pues hay que ir haciéndolo con todas ellas. Vamos a ir desespumando los garbanzos. Aunque os digo que de este caldo vamos a utilizar un poco, pero muy poquito. Vamos a comenzar el guiso. Para comenzar el guiso necesitaremos picar una cebollita muy menudita. Vamos a picarla menudita y vamos a comenzar nuestro guiso. Vamos a poner un chorrito de aceite generoso. Esperamos que caliente. Y vamos a ponerle unos ajos y unas guindillas. Vamos a poner también a frir el pan. Bueno, vamos a dejar que doren. Las guindillas ya las podemos sacar. Si no, se nos quemarán en exceso. Bueno, vamos a echar nuestra costilla. Vamos a dejarlo que dore un poquito. Que se se fría un poco para que se selle. Vamos a echarle la cebolla. Muy bien. Esto es un guiso. Y como es un guiso tiene que empezar siempre con lo mismo, con un sofrito. Vamos a echarle un poquito de sal. Echaremos más hasta después porque sabéis que vamos a echar chorizo o vamos a echar jamón. Bueno, vamos a poner una cucharadita de pimentón picante y un poquito más dulce. Removemos. Removemos. Bien removido. Que se sofría un poquito. Y echamos un poquito de vino blanco. Le echamos un poquito de caldo. Y, chicos, esto está en marcha. Bueno, puede pareceros que hay mucho pimentón, pero recordad que ahora vamos a echar muchísimo más caldo y muchísimas más cosas. Vamos a ir añadiendole los garbancitos, que no están cocidos, ¿eh? Pero vamos a ir echándolos. Y también vamos a ir poniéndole, pues, los callos. Vamos a ir echándole los callos todos allá también. Bueno, y ahora vamos a ir también echándole, pues, nuestra gelatina. Bueno, ahora ya veis que ya no era tanto pimentón, ¿no? Ahora vamos a dejarlo que rompa a hervir. Y esto habrá que cuidarlo muchísimo, porque no puede pegar. Así que, ya sabéis, vamos a ir cociendo. Y cuidando. Bueno, y ahora, que ya está empezando a hervir, vamos a echarle, pues, ya sabéis, nuestras patas de vaca. Y las patitas de cerdo. Bien troceaditas. Bueno, ya veis, ¿eh? Ya la que tenemos aquí en Tamá. Bueno, esto tendríamos que hacerlo con un mortero. Como no lo tengo, pues, ya sabéis, lo voy a hacer a mano. Y luego, con una picadora. Vamos a ponerle el pan con sus ajitos y la guindilla. Esto hará que engorde nuestro caldo y que le dé el ajito, pues, muy buen sabor. Aquí va. Bueno, pues ahora vamos a ir dejando que vaya cociendo. Ya sabéis, si se seca, le echaremos un poco más de gelatina si tenemos o, en su defecto, agua. Bueno, vamos a quitar la espumita. ¡Gracias! 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 Pues esto ya está preparado para echarlo a la olla. Y ahora vamos a ir echando el chorizo. Así, en rodajitas. Pagaremos nuestro chorizo y también el jamón. Vamos a dejar que vaya tomando el sabor y luego lo probaremos, para ver cómo lo tenemos de sal, si necesita algo. Así pues, ahí lo vamos a dejar. Esto lleva ya una hora y media de cocción Ya veis que ya está cogiendo la salsa cuerpo Y aún así lo vamos a dejar cociendo todavía una hora y media más Pues mirad el colorcito que están cogiendo Ya se están volviendo muy melosos Bueno pues una horita Y los vamos a dejar reposar todo un día Porque estos platos es muy bueno hacerlos de un día para otro Hay que tener mucho cuidado en días que hay tormentas y demás Tenéis que guardarlos en la nevera Porque se os pueden cortar y tenéis que tirar una olla entera Se cortan con muchísima facilidad Os lo digo porque estos días por aquí hay unas tormentas enormes Y se pueden cortar y se estropean enteritos Entonces vamos a dejarlos Os voy a decir cómo quedan Y luego los vamos a meter Vamos a dejar que temperen a temperatura ambiente Y los vamos a guardar en la nevera Para comer mañana Bueno mirad el callo Tenéis que ir removiéndolo constantemente Removiendolo debajo arriba No machacándolo eh Porque si no romperemos el garbanzo Y romperemos el callo Y hay que ir removiéndolo Para que no se pegue Bueno mirad ya veis Que por las esquinas la gelatina Ya va formando una capa Y eso nos indica Que el callo ya está cogiendo mucha melosidad Estos callos llevan aquí dos horas y media Pues vamos a dejar todavía media horita más Para que se concentre más Nos queden gorditos y bien Aunque también os digo que en el reposo Que les vamos a dar Todavía se van a poner más Untuosos Bueno Vamos a esperar otra media horita Gracias por ver el video Bueno chicos Aquí os presento Unos garbanzos Con callos Chorizo Un poco de costilla Esto está tremendo Tremendo Si os gustan los callos Yo os dejaré el enlace Para que veáis Mis callos a la asturiana Tenéis que probar estos Porque estos los he hecho Porque me lo habéis pedido mucho Con garbanzo Con grano Espero que los disfrutéis Que os gusten Que me deis un like Y que por favor os suscribáis Un beso enorme Bye bye ¡Suscríbete al canal!